www.radioteanspuebla.com Teans Puebla, transmitiendo para tus sentidos Hola amigas de Radio Teans Puebla, yo soy Dulce María Veloz y el día de hoy estamos en la premiere de Un Papá Pirata estuvimos en la conferencia de prensa de Un Papá Pirata quédense para ver todo lo que pasó El propio compartimiento con Luis Fernando antes de entrar a la escena ahora en el programa o en el que sea propio son situaciones muy desafortunadas de Luis Fernando antes de entrar a la encena Yo soy de Luis officials arriba, por favor La frase es un pelo. Proyecto padrísimo desde su inicio, desde que en Tigre empezamos a desarrollar esta historia, pensar en qué tipo de película queríamos hacer y qué punto de vista quería contar en un guión a través de la paternidad y temas que pudieran conectar con toda la familia. Creo que para mí era muy importante en esta etapa de mi vida contar una historia así, poder invitar a mis hijos, a mis sobrinos, a gran parte de mi familia y de amigos que muchas veces mis películas no pueden ir. Y creo que justo este era el proyecto ideal para hacer una película que conectara con toda la familia pero conectara al mismo tiempo con valores que para mí son importantes, los significados de muchas cosas, de conocerse a uno mismo en la época de la adolescencia, pero también conocerse y asumirse como padres, lo que significa la paternidad y también lo que significa ser hijo. Entonces creo que es una película que está dentro de un universo muy divertido, que se lograron generar personajes muy auténticos, que trabajamos mucho de la mano con todos los actores, siempre en mis películas me gusta mucho desarrollar los personajes junto con ellos, el guión lo tomamos como una guía, pero quienes le dan vida y desarrollan los personajes y que sueltan muchos diálogos que jamás pudiera haber yo escrito, son ellos, ¿no? Entonces yo nada más aprovecho aquí la oportunidad para agradecerles a todos su commitment, su entrega total a lo que les pedía y sobre todo a disfrutarla. Haberla hecho con ustedes fue un gran, gran viaje. Solo quería agradecerles. Para mí fue una gran experiencia hacer esta película porque pues fue una unión increíble de todo el elenco, tanto el elenco como la producción. Era un ambiente muy ligero, muy fácil y a la vez como fue tan padre la convivencia de todos, facilitaba muchísimo el trabajo. Entonces pues todo salía muy natural, todo era muy auténtico y eso a mí me pareció increíble porque pues eso abre el camino para todos los actores poder improvisar, poder pues proponer cosas nuevas, ¿no? Como que es un ambiente muy amigable, muy fácil, muy ligero en el cual pues nosotros como actores yo personalmente me pude desarrollar de manera libre y pues ya ver el resultado final que es la película me encantó porque pues se refleja esa relación tan íntima y tan bonita que se creó y todo el trabajo que le pusimos. Me siento muy agradecido. Primero porque me han invitado a ser este personaje. Yo tenía muchas ganas hace tiempo y había trabajado con Beto en I Hate Love en un pequeño, por una pequeña partecita y cuando me presentó la historia me gustó muchísimo todo el contenido. me gustó también que fue una propuesta arriesgada, que también tuviera como todo este, digamos, que tenga estos elementos de comedia pero a la vez también tuviera como muchos lazos emocionales entre los personajes que se resuelven durante la película, que creo que fue también como un proceso muy rico. y descubrir a todas estas maravillosas personas que, como bien dice Luis, efectivamente sí se generó una gran fraternidad, un gran cariño entre nosotros y creo que también eso hizo que las cosas fueran muchísimo más fluidas y muchísimo más fáciles también. Y muy feliz de haber tomado riesgo también porque cuando leí el video dije, ay Dios mío, universos de botargas, furries, este... en fin, se me hizo como que muy, dije este alcohólico, ay Dios, ¿qué voy a hacer? y luego dije, no, pero bueno, evidentemente había también como mucho, mucho contenido que, 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 que y en manos de, de todos ellos, en manos de Beto, pues había como una, era una buena apuesta y efectivamente creo que no me equivoqué, creo que la película pues habla por sí misma, yo estoy feliz con el resultado y creo que es una comedia familiar que el público va a disfrutar muchísimo por primera vez o por, por como una de pocas veces tener una clasificación A en el cine, lo cual me da muchísimo gusto también y este, y pues es eso, estar agradecerles a mis compañeros y agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por el apoyo que es impresionante. Estoy muy feliz, eh, me tocó un personaje maravilloso que se llama Sara y también que Beto me haya dado esta oportunidad de poder hacer un personaje tan distinto a los que hago normalmente, para mí fue un placer, desde pintar mi pelo de color, eh, la forma de hablar uno de todo, fue una experiencia padrísima, fue una producción increíble, creo que nos la pasamos muy bien todos y eso es real, se ve en la película y nada, muy feliz de estar ahí. Me gusta, me gustó mucho el guión, eh, me pareció dulce, me pareció que pocas veces, eh, ahondamos en una historia familiar con tanta ternura y con estos lazos que, que, que se van como tejiendo poco a poco y vas entendiendo en un universo donde además, eh, la originalidad de las gotargas, de un mundo tan, eh, como lejano a lo que todos los días vivimos, me pareció, eh, visualmente muy interesante, eh, y pues darles las gracias a todos, la pasé, la pasé muy bien, es un personaje, eh, muy amoroso, es, es un guión como, eso, como con una ternura muy especial y, pues que lindo que la podemos ver todos, niños y grandes, gracias. Pues yo creo que la verdad es que quedé muy contenta, más que con el resultado también, la experiencia, fue una experiencia súper bonita, la verdad es que es padrísimo entrar al mundo del cine, sobre todo por aprender nuevas cosas, pero increíble cuando estás rodeado de personas tan, tan, tan bonitas, que te enseñan sobre todo muchas cosas, la verdad es que yo al principio me costaba mucho trabajo todo esto, pero yo creo que con el apoyo de todos, poco a poco fui aprendiendo de ellos, la verdad es que todos son súper talentosos, bueno, Beto también es lo máximo del mundo y me la pasé increíble, eh, yo creo que la historia está súper padre, sobre todo me encanta el mensaje de que al final la familia no siempre tiene que ser forzosamente de sangre, creo que puedes encontrar personas en tu vida que se quedan y son tu familia, y en este caso yo creo que el cast también fue como, bueno, entre todos hicimos como una pequeña familia, de hecho a Luis y a mí todo el tiempo nos decían que parecíamos hermanos, y fue muy padre, me la pasé increíble, me reí mucho y disfruté muchísimo de esta experiencia. ¿Preguntas? Aquí dice María de Radio Teens, sin comparaciones hace una semana salió una película de corte mexicano sentada en los años noventas, ¿por qué ahora nuevamente volvemos a los años noventas? La película se desarrolla en realidad actual, o sea, no tiene época, se hacen unos recuentos, como unos claras, como pudieron ver de las telenovelas que hacía André Gatica, el personaje que interpreta a Miguel Rodarte, que eran telenovelas, y yo creo que hasta más ochenteras que noventeras, pero la película toda se desarrolla en el 2019. Me encanta trabajar con gente que ya tiene mucha más experiencia, y mucha más, pues sí, experiencia, y lleva mucho más tiempo trabajando en esto, porque yo cuando llego a películas, lo que intento hacer es como una esponja, pues no sé nada, ¿no? O sea, intentar yo obviamente hacer lo mejor que yo pueda, pero siempre lo más abierto a sugerencias, abierto a críticas, abierto y a aprender, y a jugar, y a experimentar, y pues esta película no ha sido diferente porque, pues, de temas a trabajar, con gente muy talentosa, que lleva mucho tiempo y lo he hecho muy bien, y me han enseñado muchísimas cosas en cuanto a la actuación, en cuanto a desarrollar un personaje, la dirección, la camarografía, y bueno, yo, esta película, la verdad, fue increíble, una experiencia muy bonita en la que aprendí muchísimo, y pues de eso se trata. Nueva en este mundo, la verdad es que tengo muchos errores que todavía me faltan por perfeccionar, pero yo creo que lo padre de esto es seguir aprendiendo, y estando con gente que tiene tanta experiencia y tanto talento, yo creo que aprendí, sobre todo, sobre todo aprendí, y me la pasé muy bien también. Y lo hiciste muy bien también. Gracias. Al hacer una película como Targas, ¿cuál es el mayor reto al que se enfrentaron? ¿Y qué tiempo tardaron en producir la película? La película se filmó prácticamente todo el proyecto desde que se inició el guión hasta que terminamos, fue un año, ha sido un proyecto bastante veloz. Las botargas, ¿quién quiere hablar de las botargas? Las botargas fue lo más divertido, primero nos vestimos de pollos, y era complicado porque no teníamos manos, entonces realmente no podíamos hacer nada hasta que descubrimos, Miguel rompió su botarga para ser más cómoda, como que cada quien agarró un estilo, no sé, como una forma de, exacto. Y a mí, en lo personal, me tocaba un personaje que se llama Muna, que es una loba, entonces la gente que hizo las botargas fue también como muy amable, como que también buscaban esta comodidad en todo lo extraño que puede ser. Moríamos de calor, la verdad. No fue tan fácil. No, nada fácil, no, creo que hay de ser uno de los oficios más complicados que existen, este, de todas las opciones que hay, de toda la gama de oficios que hay. O sea, sí, como dice Beto el otro día, sí, 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 el oficio dignifica, éste dignifica tres veces más por lo complicado que es estar dentro de una botarga todo el tiempo. Es un calorón, te estás asando todo el tiempo, es la cosa más incómoda del mundo, si te da conversión no te puede rascar, ni nadie te puede rascar tampoco. No puedes ir al baño. No quieres salir de ahí, no puedes ir al baño sin que sea todo, todo es complicado dentro de una botarga, y encima recibes, o sea, bullying social y te hace, te plaquean y te golpean, y este, y realmente es admirable las personas que están dentro de una botarga. Yo, mi respeto es para esas personas, y yo creo que se necesita tener un talento muy especial o una gran vocación para poder todo el tiempo estar ahí haciéndole un muñequito, porque sí es realmente muy complicado, y creo que fue la parte más complicada de toda la película, estar adentro de esos gallines, bueno, en mi caso eran gallines, ustedes eran gallines, pero, este, digo, no hay bonitas, bulmos, camarones, en fin, pero... Me causó un poco de ansiedad, pero, pero, también te he puesto a una, entonces, sabes, como que vienes parte de él, entonces, como que estuvo tranquilo, la verdad. Yo tengo miedo de volverme a meter a una. Pues sí, o sí, sí, que tenga así como que su ventiladorcito, que tenga acá como un refresquito con popote, que por algún lado, su baño integrado, que le puedas dar la vuelta, que desaloje, el bolsito, que vibre cuando tenga masajito, o sea... Jolianos asqueros de nuestra vida, ¿verdad? Sí, la verdad que sí está complicado, pues que sí, mi respeto. Experiencia creo que sí me deja como con ganas de más, creo que es, obviamente aprendí mucho y, no sé, fue muy divertido, realmente, la verdad es que yo creo que, en lo que yo hago, que obviamente, bueno, en la música o en los videos, como que es ver a la cámara y es hablar, y es hablar de ti mismo, entonces, tratar, o sea, como que tener que actuar como un personaje y desarrollar el personaje totalmente, me costó mucho trabajo y quiero seguir aprendiendo y creo que siempre es bueno seguir intentando cosas nuevas y salir de tu zona de confort. Creo que una de las cosas que más disfruté de esta película es poder ponerla en una experiencia propia y en lo personal también me ayudó mucho a ser parte como de quién era bellita, ¿no? Porque en mí, efectivamente, mi papá que sale en los videos, mi papá del corazón, no es mi papá biológico y es justamente por eso que me encanta el mensaje de la película, porque creo que es algo muy real. Al fin y al cabo, no siempre las personas de sangre van a ser las personas que estén ahí para siempre y a lo mejor las personas que están ahí para siempre y que van a ser tu familia no son necesariamente alguien de sangre, entonces es muy padre porque esta vez me tocó ser la hermana pequeña de la persona que estaba viviendo exactamente lo mismo y yo creo que yo, como una adolescente también, creo que a veces te cuestionas mucho quién eres, quieres preguntarte y en el caso de Ian, pues creo que me gustó mucho ser esa persona que puede como aminorar un poco eso y apoyarlo, ¿no? en todo lo que está pasando. Entonces, disfruto mucho de esta película, me gusta poder relacionarme con la película, identificarme con el personaje principal, con Ian, pues yo creo que es todo, yo creo que me ayudó mucho y al final aprendí que todo lo que pasa en la vida es por algo y siempre te va a acabar ayudando. Hola amigos de Radio Teams Pueblo, ¿estamos con? Con Luis de la Rosa. Ok. Para aquellos que no sepan, ¿de dónde arranca la carrera de Luis de la Rosa? Yo arranqué la carrera como actor en la escuela, hice la obra de Los Miserables, hice el personaje de Gavrosh. Y de ahí me agarró un productor y hice la película de Mientras el Oro no está, cuando tenía 13, 14 años. Y pues ya de ahí fue como cadena, hice después Casa de las Flores, después Luis Miguel y después en todas las pecas del mundo y ahorita ya Un Papá Pirata. Actualmente acabamos de ver Un Papá Pirata. ¿Cómo te sientes con este protagonista? Estoy súper, súper feliz, súper contento de ver los resultados de tanto trabajo. Fue una película increíble en la que me pude explorar un personaje un poco diferente a todos los personajes a los que estoy acostumbrado. Y pues la verdad, trabajar con Beto y con Miguel, con Natasha y con todos los personajes y todos los actores tan talentosos fue una experiencia increíble porque aprendí muchísimo de mí mismo. Aprendí muchísimo actualmente y fue una experiencia increíble. ¿Y cómo te sientes con el personaje? Con Ian, pues aprendí mucho del personaje porque es un personaje que piensa que no es nadie sin su papá, en algún sentido, como que de eso se trata la película, de su identidad y de cómo él piensa que sin su papá no tiene identidad. Y pues mediante la película, como la película va avanzando, se va dando cuenta a Ian que sí es alguien y que puede hacer muchas cosas él solo y hace cosas de manera independiente que le dan mucha confianza a él y con esa gente increíble que le ayuda a Ian a agarrar confianza y a tener ese nombre, ¿no? De Ian Salazar. Y eso a mí personalmente se me hizo increíble porque pues es ese mensaje muy bonito que tú eres tú, o sea, tú eres tú, ¿no? Y tener esa seguridad de que pues hagas lo que hagas y pienses lo que pienses y si está bien y si tú quieres hacerlo es lo correcto. También sabemos que hace unas semanas estrenaste la película Todas las Pecas del Mundo. ¿Cómo te sentiste con el papel, a diferencia del actual? Este, pues sí, Todas las Pecas del Mundo fue diferente, es un personaje muy diferente a Ian. Ian es alguien como muy introvertido, es como muy inseguro, muy callado, ¿no? Y pues está pasando por un momento en su vida como que de mucha inseguridad, no sabe quién es su papá, no sabe quién es él, su identidad. Y Kenji es un personaje muy diferente, es mucho más seguro, ¿no? Mucho más como imponente, su personaje tiene mucho peso sobre su entorno. Es karateka, es italiano, es mucho más como fresa, ¿sabes? Es como más, es como el niño popular, por así decirlo, cuando Ian es totalmente el opuesto. Y pues jugar con esos personajes y con esas personalidades diferentes me ayudó muchísimo a mí y me encanta salirme de esa zona de confort y explorar nuevos personajes. Sabemos que se echó series de alto impacto, ¿me puedes platicar cómo fue tu experiencia en la serie de WS Miguel? Este, sí, Luis Miguel fue una experiencia increíble, aprendí muchísimo y crecí muchísimo como actor y como persona. Conocí a Beto, el director de Un Papá Pirata, ¿no? Conocí a Diego, conocí a Oscar Jainada, este... Y aprendí muchísimo, yo estaba en Canadá estudiando afuera, me fui un año, este, me fui a una escuela, bueno, fui con una familia canadiense, justo como un poco para encontrarme a mí mismo en algún sentido, ¿no? Y como qué quería hacer y, pues, se presentó la oportunidad de Luis Miguel y, pues, la tomé y, pues, yo volaba de Canadá a México dos veces al mes para trabajar en la serie, perdí mucho tiempo de escuela. Fue muy difícil y me tomó muchísimo esfuerzo, pues, como mantenerme al tanto y, o sea, pensar en la escuela, al mismo tiempo pensar en el personaje de Luis Miguel. Pero fue una experiencia que me ayudó muchísimo a balancear mi vida, ¿no? Y a, como, pues, poder tener un balance y, y, y actualmente, pues, me ayudó muchísimo y me, me encantó. Continuando con la serie, sabemos que estrenas personaje en la Casa de las Flores. ¿Qué nos puedes platicar sobre tu participación? Este, pues, sí, mi participación, yo me llamo Bruno, en la Casa de las Flores, para las que no la han visto. Se estrena mañana ya en la segunda temporada. Y, y, pues, sí, Bruno cambió mucho en, en la segunda temporada, esto es, bueno, es el personal, o sea, su personalidad es la misma, pero tiene ahí un, no puedo hablar mucho del tema, pero tiene, tiene otra, pues, un toque de sorpresa que les va a gustar mucho. Bueno, has hecho mucho a tu cortedad. ¿Qué viene para ti en proyectos? Este, pues, por ahora, un papá pirata no se la pueden perder. Este, les va a encantar. Todas las pecas de Muno siguen cines, este, también véanla. Y, eh, Casa de las Flores segunda y tercera temporada también no se la pueden perder, les va a encantar. Y, fuera de eso, este, ahorita no tengo ningún proyecto ya en puerta. Estoy en la escuela, estoy en la prepa y, y, pues, estoy en la carrera en la universidad. Yo creo que es una, es una parte muy importante en mi vida que quiero seguir, pues, teniendo como prioridad. Un mensaje que le quieras dar al público que te ve. Este, pues, muchísimas gracias por, por estar ahí siempre y por apoyarme, por quererme y por, por, por ver el material que hago. Yo lo hago con muchísimo cariño y para, pues, para ustedes, para que ustedes lo vean, para que ustedes lo disfruten. Y, pues, muchísimas gracias por el apoyo, por el amor, los quiero mucho y, y, ya. Y, para que te busquen en redes y te sigan. Este, no tengo Twitter, así que cualquier cuenta no soy yo. Y, en Instagram soy luisdelarosa.o, así que denle follow. Ok, gracias. Gracias. Transmitiendo para tus sentidos.